y vemos que motoristas, camiones, carros que vienen en la Octavia vienen apoyándolo, vemos como personas vienen apoyándolo igual y agradecemos a todas las personas que se han unido a su reto acompañándolo desde San Marcos hasta Megapaca de Pravera Chela y agradecemos a todos por su reto acompañándolo y al igual los perritos se han unido a la carrera desde San Juan, Goldstuncalco vienen quizás su dueño viene también en el reto de 3.000 kilómetros y al igual los perritos se han unido a la carrera desde San Juan, Goldstuncalco viene en el reto de 3.000 kilómetros y al igual los perritos se han unido a la carrera desde San Juan, Goldstuncalco viene en el reto de 3.000 kilómetros y al igual los perritos se han unido a la carrera desde San Juan, Goldstuncalco viene en el reto de 3.000 kilómetros y al igual los perritos se han unido a la carrera desde San Juan, Goldstuncalco viene en el reto de 3.000 kilómetros y al igual los perritos se han unido a la carrera desde San Juan, Goldstuncalco viene en el reto de 3.000 kilómetros gracias gracias, 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 gracias vamos entonces rumbo a Xela y vamos aquí por la mentada licorera Xela, Xela, ahí estará llegando entonces estamos a pocos kilómetros a pocos kilómetros de llegar ¿qué pasó con el街? no, 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 no bueno, no, no, no bueno, seguimos entonces Vamos a pedirle a nuestro amigo Ovidio si puede venir aquí a la unidad Por favor, quisiéramos pedirle un favor grande Por favor, nuestro estimado amigo Ovidio si pudiera venir Aquí necesitamos su apoyo Vamos a ver si nos escucha Vamos a pedirle por favor a nuestro estimado amigo Ovidio Por favor, si puede venir aquí en la unidad de avanzada Quisiéramos pedirle un favor grande, por favor Ahí al amigo Ovidio si pudiera venir, por favor Quisiéramos pedirle un favor Y así es como vemos que el perrito también viene en la carrera Igual si en alguno de ustedes cabe la posibilidad de brindarle agua a los perritos Se les agradecería Así es como vemos a todas las personas que vienen acompañando a Shin Estamos a pocos minutos de poder llegar a la meta Agradecemos a todas las personas que están conectadas a esta transmisión en Esperanza TV Vamos a seguir Vamos a seguir ¡Vamos con ese recibimiento especial! ¡Ahí vemos cómo le dan ánimos a Shin para que siga! Agradecemos a todos nuestros seguidores por cada uno de sus saludos. Saludos a todos los seguidores por cada uno de sus saludos. ¡Gracias! 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 Nuevamente le están dando ánimos a Shin para que él pueda lograrlo. Dice Delfina, saludos desde Jalapa, ánimos Shin, si se puede. ¡Gracias! 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 Estamos a pocos minutos de llegar a la meta, que es en Megapaca Pradera Xela. ¡Gracias! ¡Névares por好吃��! ¡Gracias! 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 Maura Noemí dice felicidades al profe Juan Alberto y a nuestros paisanos de Duraznales. Magui Beletsui, ánimo Shin, saludos desde La Esperanza. Magui Beletsui, ánimo desde La Esperanza. Magui Beletsui, ánimo desde La Esperanza. El reto de 3.000 kilómetros en la ruta México-Guatemala-Honduras. Desde Reynosa, México hasta San Pedro Sula, Honduras, recorriendo 400 kilómetros diarios. Shin está haciendo su reto para construir escuelas. Le respondo la pregunta a Andrea Pérez. Tremendo recibimiento que nos espera. Estamos, 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 estamos. A pocos minutos para llegar a la mesa. Este es el día 81 del reto de los 3.000 kilómetros de Shin para construir escuelas. Por favor, las unidades móviles de avanzada nos pueden indicar por dónde vamos a ir. En este momento, por favor, nos indican. Y ya estamos a pocos minutos de llegar a Megapaca de Pradera Xela. Habla aquí. ¡Gracias! 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 Iremos a la Mega Paca de Pradera Shela. ¡Gracias! 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 Vamos a pedir por favor a los automovilistas que nos regalen el paso por favor ya que en estos momentos estaremos ya llegando a Traderachela en este momento por favor para que nos puedan ubicar ahí de esa manera las unidades de avanzada por favor que nos ayuden a liberar la vía en este momento. Gracias. Vamos a alguna persona que tenga la posibilidad de darle agua a los perritos que también viene acompañando a Shin en este reto de los 3.000 kilómetros. Y los perritos nos acompañan desde San Juan, Ostuncalco. Le recordamos que Shin está corriendo estos 3.000 kilómetros para construir escuelas. Y estamos a punto de llegar a la meta que es en la Megapaca de Pradera Chela. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!